En este momento acabamos de presentar el recurso contencioso electoral frente a la proclamación de diputados provinciales que, como sabéis, han excluido de dicha proclamación al diputado electo de Izquierda Unida, Unidad Popular y por ese motivo hemos presentado recurso, por entender dos cosas. Por una parte, que en contra de lo que ha estimado la Junta Electoral de Zona y posteriormente la Junta Electoral Provincial, la candidatura de Izquierda Unida, Unidad Popular era para toda la provincia de Segovia, con distintas denominaciones en diferentes municipios, como así lo prevé la ley y en ningún momento se ha inducido, ni se ha pretendido inducir error a los electores. Sabemos perfectamente que los electores sabían a quién estaban votando, que era Izquierda Unida y, de hecho, entre otras cosas, en el propio recurso hemos aportado el acta de proclamación del candidato de Izquierda Unida, Unidad Popular en el Espinar, en el que se habla de Izquierda Unida. Eso por una parte. También entendemos que tampoco se puede inducir error cuando las siglas que se han utilizado para esta coalición son las de Izquierda Unida, Unidad Popular. El logotipo que aparece en la constitución de la coalición aparece claramente el logo de Izquierda Unida. Además, el representante electoral de Izquierda Unida, Unidad Popular, es el mismo en toda la provincia, ha sido el mismo, la suplente que he sido yo, he sido la misma, por lo tanto entendemos que es evidente que si fueran diferentes coaliciones, diferentes partidos, no podría ser el mismo representante electoral, es decir, yo misma no podría ser representante electoral de, por ejemplo, Ciudadanos y de Izquierda Unida, está claro. No nos han dicho nada. Nosotros lo que sí podemos decir es que hemos presentado medidas cautelares porque entendemos que es necesario que se suspenda esa constitución porque no estamos hablando de que un partido político sin más tenga un diputado más y otro menos, no. Es que estamos hablando de que ese diputado suponga una mayoría absoluta a un partido político y que además desaparezca otro partido político en la diputación, es decir, que la trascendencia es muy importante. Hemos solicitado por ello medidas cautelares y entendemos que deben ser estimadas, pero eso ya queda a criterio del TSJ.